La obra de Elisa Salas es una joya, la llegué a conocer por una amiga que se llama Rose, que hizo un evento muy importante del Día de Muertos allá en Todos Santos, en Baja California, y conozco a Elisa Salas por un rostro de una... Ay, se me fue el nombre. Katrina, gracias. Esto ya se me va la onda, por un rostro de una Katrina precioso, que todo es hecho a mano con letras, y dije, ¿qué es esta mujer? Pues hoy eres nuestra mexicana rifada Elisa Salas. A ver, antes, para que la gente que nos escucha, que me hace el favor de estar con nosotros, ¿dónde podemos buscar el material del que vamos a platicar ahorita, de Elisa Salas? Claro que sí. Pues en este momento me encuentro en dos galerías en la Ciudad de México, en Polanco, una de ellas es Mariana García Arte Contemporáneo, que está en Aristóteles, 165, y otra es Art Point, que está en Seneca 53. Y los que andamos en el norte, en el Bajío, en el sur, ¿nos vamos a perder de eso? No. ¿Dónde lo podemos ver? Ah, en Oaxaca tengo ahorita una exposición. Ajá. Con trece obras, y en Los Cabos tengo, estoy en una galería, en Blanco Arte, estoy en Los Ángeles, y en un hotel en Todos Santos. Es que tienen que verla, porque ella mezcla, a ver, explica qué haces, porque mezclas la realidad virtual con con el arte, es fascinante lo que haces, Elisa Salas. Muchas gracias, pues, a mí me apasiona la literatura desde que soy muy niña, siempre me ha encantado leer y escribir, y al mismo tiempo siempre he estado dibujando, haciendo esculturas y pinturas, y conocí los caligramas de Guillaume Apollinaire, en la Escuela de Escritores en la SOGEM, en una clase de poesía de vanguardia, y me apasioné muchísimo, y me puse a investigar, y pensé cómo, cómo en el siglo XXI no hay nadie que esté dándole continuidad al caligrama, de muchísimas maneras, porque me enteré de que hubo un poeta ruso que en los años setenta hizo caligramas con máquina de escribir, y pensé, estaría padrísimo mezclarlo con arte digital, con realidad aumentada, y darle un giro postmoderno a esta técnica que existe desde la antigua Grecia. Elisa Salas, ¿qué es lo más bello con estos caligramas, caligramas personalizados, arte con ondas de sonido, es es un arte excepcional el que haces, ¿qué es lo más bello que te han dicho de México? Pues lo más bello que me han dicho de México es que sus colores y que su gastronomía es patrimonio de la humanidad, y de hecho tengo una obra que mezclo con gastronomía, porque en realidad aumentada, sale una receta de cómo hacer galletas en braille. A ver, a ver, explícate. Sí, porque participé con un artista de Estados Unidos que se llama Frank Warren, que se dedica a coleccionar secretos de personas anónimas en todo el mundo, le llegan postales con secretos, y él las expone, yo le escribí preguntándole si le importaría, si tenía los derechos de autor que yo hiciera caligramas con sus secretos, y me contestó que estaban muy padres mis caligramas que le encantaban y que me invitaba a exponer con él en Los Ángeles. Entonces hicimos cinco obras con secretos, una de ellas trataba sobre una persona que dejó a su amigo invidente por llevarse con amigos más populares, y digamos como que lo buleaba y que se arrepintió toda su vida, y que aprendió braille para poderle pedir perdón. Y se me hizo muy profundo y pensé cómo puedo maximizar este sentimiento, tal vez mediante la gastronomía que también es un lenguaje, y por eso inventé una receta para hacer galletas, donde al final se hicieran tarjetitas con los nueve puntitos para hacer el abecedario en braille y decir lo siento mediante una galleta. todo esto en la expresión del arte que tiene Elisa Salas, es es increíble, es motivante, verlo es por ejemplo tienes una serie de niños maduros, este arte de crecer tan rápido y de y de no aprovechar la infancia, que son rostros increíblemente motivadores, que expresan tanto, tanta inocencia, pero también pobreza, pero también riqueza, es 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 una infancia muy característica la que tú tienes, tienes notas musicales, tienes un un sensor, diría yo, de la risa, mientras maduras, sensor de la risa mientras maduras, no, tienes rostros, tiene una donde tú acercas tu teléfono en realidad virtual, y es un busto de un hombre, es una pieza única, y ese hombre gira cuando tú acercas esa realidad virtual, pero así igual acercas a una, a un rostro de una mujer que se llama el beso, o un beso, y te manda un beso. Sí. ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Qué es lo que más te está apasionando ahorita? ¿En qué estás trabajando? Pues ahorita estoy un poco terminando toda la exposición de Oaxaca de los Alebrijes, y adentrándome en dibujos del Renacimiento y Rembrandt, que me interesa mucho sus asurados, me gustaría tomarlos como inspiración para replicar el asurado en un caligrama. ¿Qué es un asurado? Es una técnica de dibujo que donde el volumen es representado mediante líneas diagonales, una debajo de otra, y después al revés, son como tachecitos, seguramente. Rembrandt. Sí, como Rembrandt, justamente. No hay otra expresión más sencilla que entenderlo, es un Rembrandt. Exacto, entonces, como, de hecho estoy escribiendo un libro con, que se va a llamar más de cien caligramas posmodernos, poesía concreta. Entonces, justamente mi intención es buscar más de cien maneras de hacer caligramas en la era posmoderna, y por eso me remito a todo lo que se me ocurra. El medievo, este, del Renacimiento, por ejemplo, la del beso tiene una técnica esfumata como del Renacimiento, luego me voy a arte más conceptual, como del siglo XX. No, es que está impresionante esta mujer. Pues, la idea es hacer más de cien. Fíjense, hace unas jaulas, esto es divino, creo que de lo que más me gusta, hace unas jaulas que las convierte en pájaros. Sí, o sea, la jaula, la puerta, la ventana de la jaula, son ya pájaros volando, y la jaula es de pájaros, o sea, convierte una jaula en pájaro. Es una idea bellísima de la libertad, bellísima, porque nunca están encerradas, siempre hay transformación de la jaula en pájaro, y eso es, eso es mucho amor, eso, imagínate, convertir una jaula en libertad. Exactamente. ¿Cuándo empezaste, Elisa Salas, cuándo empezaste a descubrir que tenías este extraordinario talento? Pues, desde los seis años me encontraba muy identificada con el arte, y sí, desde los nueve más o menos, pues soñaba con en algún momento ser artista. A mí me parece que el arte nos acerca al amor, nos conecta entre los seres humanos, y es un lenguaje universal. Entonces, me interesa muchísimo, estoy muy agradecida de poder ser parte de un lenguaje que, que pueda, que hay personas que se acercan y me dicen gracias, porque eso que tú escribiste me ayudó en mi matrimonio, me ayudó a entender esto que yo sentía y no sabía cómo traducirlo, y de alguna manera a mí se me ha facilitado encontrar en las palabras este refugio, y estoy muy agradecida de que las personas me digan estas cosas. Yo te felicito, Elisa Salas, de verdad. Mira, conocí tus caligramas, conocí tu trabajo a través de Todos Santos, de aquella Catrina tan hermosa, tan significativa, para un evento tan importante en Todos Santos que organizó Rose. Lo que estás haciendo en Oaxaca, lo que haces a nivel internacional, eres una mexicana rifada, Elisa Salas. Búsquenla, busquen el trabajo de Elisa Salas, y acuérdense de mí. Esta mujer, hoy sus cuadros, su obra puede ir desde dos mil dólares hasta ocho mil, diez mil, seis mil, por ahí. Agárrense, ¿eh? Esta mujer va a ser cotizadísima a futuro. Acuérdense de mí. Gracias, Elisa Salas, por estar con nosotros en los micrófonos de ¿qué tal, Fernanda? Muchas gracias. Eres un agasajo. Gracias. 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 Gracias.